Hola amiga. Hola. ¿Quieres correr y no sabes cómo? No, ayúdame. Bueno, te ayudaré. Paso 1. Busca un lugar donde correr. Un lugar aquí, ya sabes, bonito, chido, como un bosque, así. Está bonito el lugar. Paso 2. Calienta. Calienta muy bien, que si no, te puedes lastimar. Estoy calentando, sí, sí, sí. Estoy calentando. Ay, 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 ay. Uy, ay, 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 me duele, ay, ay. Paso 3. Corre. ¿Lista para correr, amiguita? ¡Sí! Igual que Rocky. Bien hecho. Solo acuérdate de tomarte tiempo para descansar. Ay, ya no aguanto, ya no aguanto. Ay, 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 me voy a morir, voy a hacer la munición. ¡Aaah!